A través de la cámara de video se ve un asalto en Guaral y según las primeras versiones de lo que han estado señalando, se trataría del maldito Cris. Yo no estoy muy convencido de que eso sea así, la verdad. Sin embargo, hay varias versiones que señalan que, ahí están las imágenes de televisión, Christopher Joseph Fuentes González sigue haciendo lo que le da la gana a pesar de estar en la lista de los más bucados y tener como 130 mil soles por su recompensa por su cabeza. Ahí estaría él asaltando y haciendo lo que la regalada gana le da, en Guaral. Habían dicho inicialmente que estaba allá por el norte y fugándose para Ecuador y que había corrido a Riola el general jefe de la Dirección de Investigación Criminal hacia este lugar. Así que si es él, se está burlando, pero increíblemente la policía. Pero déjeme a mí por lo menos tener cierta duda. Yo no sé por qué no creo que es este el maldito Cris. No me termina de convencer. 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 Gracias por ver el video.